Música Bienvenidos a Utópicos Visuales, estamos en el bloque 4, piso 3, en el auditorio Pedro Elías Serrano, en la conferencia de Sergio Fajardo, la conferencia se llama ¿A dónde vamos con Fajardo? Esta es con la entrada abierta, es para todos los estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali, está desde las 9 de la mañana, los invitamos a que asistan a esta conferencia. En las noticias regionales, el Valle del Cauca mejora sus calificaciones en las pruebas AVERPRO en los grados de tercero de primaria, quinto de primaria y noveno de bachillerato. Estas mejorías en los resultados de estos exámenes demuestran que el Ministerio de Educación está apuntándole a diseñar estrategias para que todos los estudiantes del Valle del Cauca puedan acceder de una manera mucho más fácil a los programas de Serpilo Paga. La Jurisdicción Especial para la Paz, la cual señala autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad que son excombatientes, el día de ayer tuvo su último proceso de votación en el Congreso de la República, pero gracias al plan tortuga de ciertos partidos políticos, la última votación no se pudo llevar a cabo. Y esto retrasa más, mucho más, el proceso jurídico que busca someter a los excombatientes a este proceso jurídico en el post-conflicto. Esto y mucho más en Utópicos Visual. Para Utópicos Visual informó Pablo Navarrete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!